Bienvenidos a Super Mega Top 10. En este vídeo les voy a mostrar 5 maneras fáciles de ahorrar agua en su hogar. El agua es un recurso vital y a medida que el mundo enfrenta una creciente escasez de agua, es importante que todos hagamos nuestra parte para reducir nuestro consumo. A continuación, les mostraré 5 maneras simples de reducir su consumo de agua en su hogar, sin sacrificar el confort o la comodidad. En primer lugar instale un inodoro de doble descarga. Un inodoro de doble descarga permite que el usuario elija entre una descarga completa y una descarga parcial, lo que reduce significativamente el consumo de agua. La descarga completa se utiliza para desechos sólidos y la descarga parcial se utiliza para desechos líquidos. De esta manera se puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de agua en el inodoro. Además, estos inodoros suelen ser más eficientes en el uso de agua y a menudo tienen sellos de eficiencia en el agua. En segundo lugar instale una ducha de baja presión. Una ducha de baja presión utiliza menos agua que una ducha de alta presión, lo que significa que puede disfrutar de una ducha cómoda mientras ahorra agua. Esto se logra mediante un sistema de reducción de presión en la entrada del agua, reduciendo el flujo de agua, pero manteniendo la misma sensación de presión en la ducha. Esto puede ayudar a reducir el consumo de agua en un 25%. Además, existen opciones de duchas que tienen sistemas de ahorro de agua incorporados, como sistemas de detección de movimiento o temporizadores que se ajustan automáticamente al tiempo de ducha. En tercer lugar use una regadera. Una regadera es una excelente manera de ahorrar agua al jardinear. Con una regadera en lugar de una manguera de jardín, solo se utiliza la cantidad de agua necesaria para regar las plantas. Esto es especialmente útil para jardines pequeños o para regar plantas individuales. Además, al usar una regadera se evita la pérdida de agua debido a la erosión del suelo o a la evaporación, ya que el agua se aplica de manera directa a las raíces de las plantas. En cuarto lugar use una lavadora de ropa de alta eficiencia. Una lavadora de ropa de alta eficiencia utiliza menos agua que una lavadora de ropa estándar, lo que significa que puede lavar su ropa de manera sostenible. Estas lavadoras utilizan sistemas de carga frontal o carga superior, lo que permite un uso más eficiente del agua y detergente. Además, suelen tener opciones de ahorro de agua, como programas de lavado de carga completa o medio carga, que utilizan menos agua que los programas de carga completa. También pueden contar con sistemas de recirculación del agua, lo que permite reutilizar el agua usada en el lavado para el siguiente ciclo, lo cual ayuda a reducir el consumo de agua en un 25% o más. En quinto y último lugar cierre la llave mientras se cepilla los dientes. Asegurarse de cerrar la llave mientras se cepilla los dientes es una pequeña pero forma de ahorrar agua. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes, lo que puede causar un derroche significativo de agua en un corto periodo de tiempo. Al cerrar la llave, se evita este derroche innecesario de agua y se contribuye al ahorro del recurso. Espero que estos cinco consejos les hayan dado algunas ideas sobre cómo ahorrar agua en su hogar. Recuerden, cada pequeña acción cuenta cuando se trata de ahorrar agua, así que empiecen a implementar estos cambios hoy y contribuyan a preservar este recurso vital para nuestro futuro. Si te ha gustado la información déjanos un like, comparte y suscríbete para futuras publicaciones. Muchas gracias por vernos y hasta en el próximo vídeo.